No sé si habréis caído en la siguiente situación, que cada vez se da con mucha mayor frecuencia. Vais al supermercado, compráis la clásica malla de patatas, volvéis a vuestro domicilio y al cabo de cinco o seis días, en esa malla de patatas te aparecen dos o tres patatas con brotes. Esos brotes que parece que de ahí vaya a salir de nuevo una patata. Esto, hasta hace poco tiempo, no era muy frecuente, pero de un tiempo a esta parte lo es y mucho. En este vídeo os voy a explicar por qué cada vez aparecen más brotes en las patatas y los riesgos para nuestra salud que puede tener el comer patatas con estos brotes. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Como os decía en la introducción, en los últimos dos o tres años es mucho más frecuente ver patatas con brotes, patatas que han germinado. Esto es debido a que en el año 2019 se prohibió una sustancia conocida con el nombre de clorprofan. Esta sustancia es un antigerminativo. Es un producto que se añadía a las patatas para evitar que germinasen, para evitar que les saliesen esos brotes. Y claro, al prohibirse, que me parece genial, aquí no vamos a criticar para nada el que se prohíba el uso de este tipo de sustancias, que en el fondo son tóxicas y peligrosas, pues nos encontramos con que las patatas con mayor frecuencia, con muchísima mayor frecuencia, la verdad, germinan en nuestro propio domicilio. Pero claro, eso que se hace como beneficio, al germinar más las patatas, nos va a generar también una serie de problemas, una serie de toxicidades. ¿Y qué tipo de problemas nos generan estas patatas germinadas? Pues básicamente nos generan dos tipos de problemas. El primer problema es la propia aparición de estas simientes, de estos brotes en la patata. Estos brotes son ricos en una sustancia conocida como solanina. Es un alcaloide que tienen todas las solanáceas. Es de grupo, pero que en estos brotes se concentra en mayor cantidad. Bueno, esto básicamente se puede evitar muy fácilmente, teniendo la precaución de, con mucho cuidado, retirar ese brote y un trozo bastante abundante alrededor de donde estaban haciendo ese brote de la patata. Porque os digo, esta solanina y unos glucoalcaloides que también tienen estos brotes son especialmente tóxicos. No es que sean mortales, pero os pueden generar dolor de estómago, malestar general, vómitos, náuseas, etc. Esto por una parte. El segundo problema que ocurre con las patatas con brotes, y aquí esto hay un poco de dilema, pero os lo voy a aclarar enseguida, es que estas patatas, los brotes, no son más que nuevas plantas que van a nacer de esa patata. Eso creo que lo tendremos todos de acuerdo. ¿Y qué ocurre? Pues que la naturaleza es muy sabia y para que ese brote crezca con fuerza, el almidón de la patata, que la patata tiene muchísimo almidón, cuando el brote empieza a brotar, hace que se convierta poco a poco en azúcares que nutran a ese brote. De manera que la patata va perdiendo almidón y ese almidón se convierte pura y llanamente en azúcar que sirva para que el brote crezca más fuerte. ¿Y qué ocurre cuando este almidón se convierte en azúcar? Pues que si vamos a cocinar la patata, si la vamos a utilizar, por ejemplo, para freír, cogemos, cortamos, le hemos quitado el brote, como os decía antes, cortamos la patata, esa patata tiene menos almidón, pero mucha más azúcar, cuando las ponemos a freír a fuego fuerte, con el aceite muy caliente, se produce lo que se conoce como reacción de maillar. Esto es una reacción muy típica cuando sometes los azúcares a altas temperaturas. Y como resultado de esta reacción de maillar, que en sí no es problemática, en el caso de las patatas, aparece una sustancia conocida con el nombre de acrilamida. La acrilamida es una sustancia tóxica. Hay gente que dice que no, y te lo defienden, incluso los nutricionistas. Yo os dejo aquí en la descripción un estudio de la AESAN, la Agencia Española de Sanidad Alimentaria, que te dice que el producto es tóxico, tóxico y cancerígeno. Es una sustancia que puede provocar cáncer, no porque lo comas una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, pero que si tienes la costumbre de comer patatas que previamente han estado germinadas, aunque le hayas quitado el germen, esa patata es mucho más rica en azúcares, la presencia de acrilamida puede generarte a medio o largo plazo distintos tipos de cáncer. Y esto no me lo puede negar nadie porque en animales se ha visto, y en este estudio que os pongo de la AESAN, se demuestra claramente que la presencia de acrilamida, que se sabe que está presente más en este tipo de patatas cuando se fríe, pues es evidente. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Yo no digo en ningún caso que tiréis la patata, ojo que no estamos hoy en día para tirar nada, pero sí que os puedo dar dos consejos para que no se forme esa cantidad tan elevada de acrilamida. Yo personalmente os recomiendo, primero, que cuando vayáis al súper no compréis nunca más una malla entera de patatas, no vale la pena, porque como os digo, un porcentaje muy elevado van a germinar y esto no es bueno. Comprar, pues eso, cuatro o seis patatas y ir más veces si es necesario al súper. Eso por un lado. Y en segundo lugar, después de que le hayáis quitado ese brote, es muy recomendable que esas patatas sean utilizadas solamente como patata hervida para hacer un hervido normal. Esa patata funcionará muy bien porque en el proceso de hervido de la patata no se da la reacción de mayar y por lo tanto no va a aparecer acrilamida o si la tenéis que freír, que la necesitáis para hacer unas patatas fritas para los niños o lo que sea, freírlas a baja temperatura, que nunca se dé este tipo de reacción de mayar y que por lo tanto la cantidad de acrilamida que pueda aparecer en estas patatas sea muchísimo más baja. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.